Hoy la cuestión de Gramsci en Miley, de derecha, etc., nos pone sobre aviso de cómo van a instrumentar el tema ideológico, lo que llaman la batalla cultural, lo que llaman el sentido común, para ganar consenso, porque no lo van a poder hacer por la forma represiva y no lo van a hacer si no logran consensuar y generar que lo mejor es lo que está diciendo él y el que dice lo contrario es un zurdo, es un boludo. Un 1% tiene más del 50% de los ingresos de la humanidad y el 99% no tiene nada, no tiene ni acceso a nada. Bueno, esa sociedad es igual, es producto del capitalismo, no del socialismo. Y el socialismo y Gramsci fundamentalmente estaban preocupados cómo lograr esa participación y cómo desentrañar los discursos de las clases dominantes y poder formular nuestros propios intelectuales y nuestros propios intereses desde una perspectiva del socialismo, igualitaria, democrática. Entonces, le echa la culpa a los zurdos cuando en realidad es el triunfo del capitalismo y de la dependencia a esos capitales extranjeros los que nos están llevando a esta situación y nos profundizan en esa situación. Un país como la Argentina que producto de un desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial y con el peronismo y con el proceso de sustitución de importaciones se industrializó con un movimiento obrero organizado como no hay en toda América Latina, muy organizado, podemos decir burocratizado en un punto, ciertamente, pero ese movimiento está organizado sindicalmente, vos podés criticar las dirigencias, pero no hay un movimiento, ni en la propia Estados Unidos hay un movimiento sindical, una CGT tan fuerte como en la Argentina, en Francia puede haber. Y entonces, ¿qué tienen que hacer para poder disciplinar? Tienen que constreñir, amedrentar y, digamos, desestructurar esos núcleos donde todavía hay cierta identidad, es decir, cierta identidad de clase, de gremio, de nación, esas identidades que constituyen una de las cosas fundamentales de la Argentina. Y eso es difícil porque la Argentina tiene una historia de lucha enorme.